bienvenidos amiguitos del uno y la plaza un día más al canal de cal troop esta tarde vamos a intentar un poco de subir al top 100 con caos pero ya estamos estamos en la posición 90 así que vamos a echar un partido más no va a ver si subimos un poquito más no sé dónde está mi equipo aquí vemos en nuestro super ogro random con un brawler el brawler yo creo que se la puse un brazo fuerte que me vale para nada abrirse el paso que no está mal crujir que no la suelo usar mucho a no ser que tenga un sobornito y la llave de brazo que alguna que otra lesión se ha marcado aquí teníamos tres defensas con placar y defensa que me los han matado los tres en el mismo partido aparte de que me mataron al ogro también pero lo cubre con el médico al ogro no sé si le queda alguna secuela al ogro si tiene una herida grave vamos lo que es una vida permanente nuestros super defensa random este porque no me han matado a este tío en el brawler defensa mantenerse firme y cabeza dura y luego ya pasamos a los hombres bestia un hombre bestia mantenerse firme totalmente random por supuesto un línea con placar y mighty que estoy reservando puntitos para ponerle unas garras cuánto le queda 12 le queda un puntito un puntito para ponerle unas garritas otro hombre bestia con placar mighty llave de brazo you burn out y patada estas tres random evidentemente nuestro killer con placar y robar balón que le salió random viene a complacar placar mighty pro patada y crujir y este le queda un puntito para subir no no complacar manos seguras no le quedan tres puntos si marca un touchdown más le podemos poner el esquivar que es lo que queremos y nada en línea normal complacar este tiene menos una pase pero bueno tampoco vamos a ver el objetivo está conseguido que llegará el top 100 estamos ahora mismo en el 90 si no me equivoco vamos a ver si escalamos un poquito más vamos a ver si estamos 1 vamos a ver si estamos Esta tiene cositas Arco negro con defensa Placar tackle Mighty placar, mighty defensa Este apelo Un rastrero Un romper defensas Un resto de este Placar heroico Forcejea Esto creo que es pies firmes, ¿verdad? Pies firmes y placar Y el troll con placar y defensa Si cogerme al jugador estrella Yo creo que sí Que va a venir bien para pisar Sigue teniendo juego sucio más 2 Vale, pedrada Va a ganar un pro Va a elegir a quien A él se ha pillado también A Ángel muto No sé esto porque no me sale, tío Va a elegir recibir, ¿no? Otra vez más que no me he guardado las Pim, pim Yo creo que así estoy bien colocado Luego acordarnos de seleccionar a este o a este Para hacer la patada Uf, es que a este le da poquito, ¿eh? Para subir Pero nada, me voy a meter ahí a un Chaos Warrior, o sí Yo creo que sí Vamos a proteger un poco a este Un puntito más tiene garras Estos dos de momento en el banquilla Que ahora mismo no los voy a necesitar Voy a ver si consigo Poner el chat aquí en el móvil Ahora Por lo menos bajamos del 100 ahora, ¿eh? Y era un equipo correoso Salvo que le matemos a dos y... Conceda Gente, como no se está jugando realmente casi nada Concede demasiado Ahora cuando haya las reglas Y ahora la camp Porque ahora no se ve la camp Vamos a ver Vale, ahora sí Piri, pipi, pipi Vamos a ver si... Reventamos Estamos un poquito de suerte ahí en las armaduras Hoy tiene dos maitis Pero yo tengo a este señor que se carga a los orcos negros con una pasmosidad Pasmosa Voy, tiene el Helmut también Que me va a serruchear a muerte Ahora que funciona la sierra Que ya era puta la hora Que funcionas a la sierra Vale, ojo, eh Este, ahí, muy bien Vamos ahí al Al riesguillo Pues ahí lo voy a dejar Cambio de clima Que no hay Oye, no hace... No hace los rebotes, eh En el aire No se escora en el aire Bufa turudo Ojo, ah, tiene placar Pero yo también Como ha usado el brawler y le ha salido doble calavera Madre mía Pues hay que aprovecharla tú Esta hay que aprovecharla Bueno, vamos a meter hasta aquí No sé si meter... Vamos a agarruchearle, ¿no? Que este no tiene placar Vamos a agarruchas Agarruchearlo Si, 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 le hay placar aquí a un lado No, tiene placar El troll Vamos a agarruchar con el star player Vamos a proteger un poco esta zona Ahí, para que no le peguen Ahí, es que he metido al otro guerrero por ahí Vamos a estar pie Ahí, mejor pegado Al ogro Y este, ¿dónde? Este, un poco hacia atrás, ¿no? Que no esté pegado ahí Si acaso ahí, ¿no? Que está con el de... Defensa al lado Es que se va a caer Vamos a echar hacia atrás No hemos hecho nada, tío No hemos hecho nada, tío Él a nosotros tampoco, por suerte No No, no hemos hecho ninguno Vale, que el otro era este, este y ese Vale Está reculando un poquito Voy a motosierro Espero que no se autosierre Ese va a ser el próximo por el que vamos a ir Bien Ojo, se gastó un error ahí Que si tuviera Maiti Te lo compro Ah, que le quiere pisar, ¿no? Tiene pinta Con este de aquí No, pues tampoco Lo habría metido ahí Pinta quiere coger esa zona Uy, una coña Uy, se va a estar a tu alrededor Se va a ir a un alrededor A lo mejor me pisa con la sierra Uff, no es lo más conveniente, ¿eh? Que te expulsan Tiene que hacer AP y todo Uff, pues me ha lesionado, ¿eh? Pues me ha lesionado, nada Me ha agullado Fuera Pues le vamos a cerrar un poquito a ese, ¿no? Le vamos a pegar un poquito Sí Con el Maiti Lo que pasa es que me va a dejar esto Muy petado Vamos a meter a este aquí Que esos no tienen placar Vamos a apoyar un poco la zona aquí Uff, un AP ahí con este No, prefiero hacerlo con este otro, ¿eh? Este vamos a dejar de salvoconducto por aquí Con su taconcito bueno Y este para dónde Vamos a asegurar un poco más la zona Este aquí Uff, pero aquí tengo un lado Debería haber puesto ahí Bueno, aquí tenemos un lado Vamos a... Por... Ese Rocher Me vale Ah, se mantiene firme, es verdad Uff, le crujo Tres y dos Cinco Más cuatro Nueve No, no lo voy a crujir Está aturdido Que está bien Vamos a brawlear Bien Ahora con este ya puedo placar aquí a dos lados No voy a seguir No voy a seguir Vamos a dejar un poco las defensas Vale Qué pena Qué pena El ser Rocher, ¿eh? Hostia, lo que pasa es que ahí me puede echar fuera, ¿eh? No, lo tiene complicado, pero... Es caos a secas Lo que llevo El hombre es bestia Lo que pasa es que ahora el caos puede llevar ogro Llevo caos Hombre es bestia Guerrero del caos El ogro Y este que es un jugador estrella Me tira Bien, eso evita que me surfe Uff, empezamos a perder peñita, ¿eh? Ya nos ha echado a dos Y nosotros nada de nada En el rastrero, ¿eh? En el banquillo Vale, el brawlear no brawlear No sé si irá por el goblin con el de las garras Un, dos, tres, cuatro Uy, el troll se queda tontito Bien No sé si irá por el placa que estamos por aquí Este fue placa que había dos dados Primero vamos a tirar de garras Venga, garrealo Bien, garreado Garreadito Que tenía este Placar y tackle Voy a dar Aunque el tackle de momento no nos afecta Volvemos para atrás Recuramos Vale, podemos placar con este que tiene el brawlear Uy, con este Le metemos aquí que tenemos un mighty también Pero este no tiene Este que taggea aquí Este no puede usar reroll Bueno, lo puede usar pero con solitario Bien Vamos a tirar donde Hostia, podríamos haber placado ahí el goblin No me da cuenta yo de eso Te sigo o no te sigo No, me quedo pegado al goblin Uy, dos, apenas no Vamos a proteger a este un poquito Este puede venir aquí para apoyar al ogro Este del mantenerse firme lo podemos poner ahí No, ogro Me lo quedo Que remedio Vamos a gastar el solitario de momento Tengo una mujer no hace el blitz ahí Con la sierra Va a brawlear, vale Ahí me quedo Y ese goblin ya tiene que esquivar Es que ahora el caos puede llevar un grok troll O un minotauro Vale, va a brawlear también Ahora sí le funciona Vale, aguantando De momento no vamos a pisar con el star player Porque me viene bien tener un poco más de fuerza ahí en el medio del campo Hombre, ahí tienes el pro Está chantando, eh, hacia atrás 3, 4, 5, 5, no, no llegamos Ojo, el troll se vuelve a quedar Monglins 1, 2, 3, oh, con este sí que llevo ahora a aplacar Que quizá deberíamos ir a por la sierra Y yo que tengo mantenerme firme Me mantengo firme Con este 1, 2, 3, 4, 5, sí que podemos Tiene placar ese pavo Tiene placar ese pavo Ahora me toca a mí quedarme en el suelo Uff, tiene placar, pero dos daditos ahí Bien jugosos para quitarle la bola Y son dos Y aquí Son dos también, ¿no? Voy a jugar primero el de la bola Ay no, que aquí tengo que esquivar, claro Ah no, es igual Tengo ahí Dos daditos Bueno, vamos a jugárnoslo Hablamos a este Vamos a plagar a los dos goblins Bien, nos sale un pavo primero Eso está perfecto Estamos aturdido Y ahora podemos plagar A este Este no tiene plagar El goblins tampoco El goblins le tiro con Pou solo Vamos a atacar a este Voy a seguir No tengo que agarrear, ¿eh? No, ya está, me le tiran Pero bueno Habría que intentar quitarle la bola Todo lo que sea Que tenga que coger el balón del suelo Sin manos seguras Dentro de un enchufo al Star, please Se libra Aquí nos vamos a librar de momento también Aquí va a ir el Blitz Tiene pinta Me va a quedar Entiendo que ahora me va a aplagar aquí Me tira No sé si me hará Blitz con la sierra O me hará falta El Blitz no te expulsan La falta es que Uy, me lo ha dejado cao Hostia, pero se ha quedado fresco aquí Para darle, ¿eh? A la lado iríamos, ¿no? No, es que debería agarrear Debería agarrear, sí Este se ha quedado huevo de sierra, pero Y ya no queda ahí No le voy a seguir No Es que este tiene defensa también Pues este se va a quedar ahí Que queda un reroll Pues, bueno, tiene un soborno además Para sierra Por eso hay que intentar herirla En la medida de lo posible Seguimos librándonos de placajes Eso está perfecto Aquí ya no Aquí ya caemos Y a este le van a serruchar Tiene pinta Necesito más defensa, macho Están Estoy flojo de defensas Este habría que haberle puesto una defensa En vez de tanto Bien, se gasta el último reroll Se mueve con la bola ¿Qué ha hecho? Es que va, eh Uy, el troll se va al suelo Ahora que el troll te va a plagar el suyo El pájaro Y ahora me va a serrar aquí, ¿no? Tiene pinta Sí Tiene más Tiene más Tres Me ha cerrado otro Me ha cerrado este, ¿no? Ah, no, así Este al final Al de la defensa, claro Uf, pero me está pegando un poquito, ¿eh? Vamos a aplacar Al bobo Bien Ahí va, que tiene forcejeo A ver Uf, tenemos los dados ahí a la bola Pero volvemos a lo mismo Esa bola Tiene placa esquiva Con lo cual Me sale mejor casi Garrear aquí No placa, no placa Y esto Vamos a pegar a un dado O esquivar a dos más Y colarnos aquí Estaría guay No, me voy a jugar Ay, el unaco Por lo menos No lo saco Esquivando Me bravolea Me tira En el mighty Bueno, seguimos aguantando Y de momento Esto es un caos Tenemos dos reservas Podemos ir aguantando Pero claro No le voy a hacer tantas bajas Como para que tenga que sacar A la sierra En mi turno Ocho Y puede fallar el soborno Ojo el de la bola Que cerca se me ha puesto 1, 2, 3, 5, 6 El mape Con este sí Porque este tiene tackle Con este sí podemos ir Y me va a cerrar a este No tiene pinta Pues otro cao Bueno, vamos a tener Dos intentos de sacarlos Bien, se ha quedado Eso me viene perfecto Porque si me sigue Tengo que esquivar ahí Vamos a ver si llevo Si he contado bien Sí Venga, una pito Y ahora está el re-roll Está Uf, sí Me va a salir de ahí Bien, 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 bien Tiene que fallar Por Dios Uno, no me lo deja Turdito Tiene que fallar alguna Es que dejándolo turdido Ya no puedo coger el balón De gratis Tiene que ir con este O con aquel O sea, el pro hombre Pues le vuelve a salir Ah, no, porque ha fallado Vale Seguimos cayendo Aguantando Bien Ahí va, que me va a cerrar Con las garras Pasa de la bola, eh Arbitro, ¿qué pasa? Con este pavo Ah, porque es el turno 8 Ya no llega, claro Pues vamos a tener que pegar, ¿no? Un poquito Joder La primera ya en la frente ¿Por qué no me deja? Ah, si quiero seguir O sea, si podemos tirar Desde aquí Y hacer blizzard de la sierra Porque esto Tenemos un dado Con nada blizzard Este de aquí Un hermanitito Y que sea lo que Dios quiera Nada Tiene que salir los caos, eh Él no tiene Y a mí Uf, no me sale ninguno Tiene Expulsan a la sierra Y ha fallado el soborno O con Con las dos cosas Protestar al árbitro Cuatro Y luego el soborno Uno Bien Sí, pero jugamos ¿Con cuántos? Ah, bueno Jugamos con uno menos Ah, sí que me han salido Bastantes caos Parecía de no Se ve que ha tirado Primero las armas secretas Y vamos a jugar Justo con uno Que no me lo creo Tres, dos, cinco Y dos, siete Y dos, nueve Diez Jugamos con diez Vale, a ver Defensa Lo pasa Y me falta El de fuerza Cinco aquí Este que agarre Oye, ¿dónde está El de manos seguras Tienes que marcar Vamos a hacer esto Placar y defensa Placar y defensa Vale Este que agarre por ahí Mejor, ¿no? Uf, no, me puedo quitar Un huevo Prefiero quitarme un Un horco negro O este O ese que me tiene placar Mejor Aquí vamos a placar También Luego aquí pongo Placar a los dados Vale Los hinchas A mí mal Empate Vale Buena patada No está mal Vamos a empezar Cortando este Lesivo No, me voy a quedar Mejor El ogro más jodido De la estrategia Ya El ogro más jodido De la estrategia Porque ahora ya Aquí no podemos placar Mira aquí No Vamos a tener que hacer El blitz aquí La agarran nada, ¿eh? La agarran No agarras Sería No, es que son dos dados Tú Vamos a intentar Placar a este Que no tiene placar Vamos a coger la bola Lo primero Es lo que nos toca Ahora Vale Vale Lo tenemos Y sí Me voy a jugar aquí Dos en contra Nos caemos los dos Entiendo Vale Tiene un hurco negro menos Eso está bien Y nosotros Bueno, nos falta El star player Bueno, y este No está mal Con el pro Bien No caemos No caemos De momento Voy a intentar colar A este Para aquí dentro Entiendo Métense Primero A ese le podemos Barrear A ese le deberíamos Barrear De hecho Vale Este está entreteniendo A esos dos Perfecto Lo podemos Seguir Barreando Igualmente Y le queda El troll Vale Ese se va a meter Por ahí también Seguimos Pudiendo Barrearle Ay El troll Que bien Que bien Que bien El troll Papa Ahora Con este Vamos a ir Para en diagonal Este se va a levantar Este con placar Va a placar Aquí Y te va a tirar Lejillos Con este Con este Vamos a trincar A dos Estos A este Tiene romper Defensas Con lo cual No le vamos a poder Placar A tres dados Vale Sería placar A este Pero primero Vamos a por este Me vendría bien Una ayudita Ahí Bueno Una pito Y fuera Toma Doble Bien Deshuebao Vale Un problema Menos Ahora tendríamos que Aplacar con este Aquí No tengo placar No Vamos a seguir Vamos a proteger A este Un poquito Y otro poquito Y este Es que Le van a echar Para allá Así que Vamos a meterla Aquí Bien Estivado Bien Bueno El troll Haciendo De las suyas Perfecto Este Está ahí Para lo que está Hasta que lo maten Bien Va a seguir Reteniendo El desplacar El blitz Se gasta El reroll Le quedan Dos rerolls Ah bueno Se ha gastado El reroll Porque es el El de El de las garras Y le quiere pisar ¿No? Sobre todo Que tiene ataque Ojo no me ha hecho Nada Y luego te voy a dar Una Ahí se ha escapado Que pájaro Aquí hay placación Seguimos aguantando Bien Uy Ese calló Esquivando Este está Solipage Le podemos hacer Una entrega En mano Buena Buena Este Que taggea Aquí Este aquí Este debería hacer Un blitz aquí Va a seguir Y meterse Para acá Con este podemos Intentar Entrar ahí Bien Y la entrega En mano Este Y que se escape Corriendo Bien Este llega Si hago los apes No Bien Con este de todas Formas Ahora Me ha gastado El reroll Porque me viene Muy bien Ahí Este me puede hacer El blitz Pero como tengo Mantenerse firme Y este Puedo placar A un dago Si Bien Bien Placado Vale Y ya si marco Y recupero Los caos Estaría muy bien Hombre Podemos intentar Aguantar Algún turnito más Uy El lapito Hay que me ha plagado El de las garras Para quitarse El tackle Ahí ¿No? Uf Te acabas de meter Tackle A todos A todos Goblins Bien Encuentro Creo que no se ha movido Del centro En todo En todo El partido A empujar Ahí me va a seguir Para tocar Ahora con este Entiendo Vale Bien Pues yo quería Marcar con este Que es el que sube Pero Me acabo de dejar Este libre O sea Me puedo retener Aquí Un par de turnitos Dos más Uy Va a brawlear Sí Claro Siendo solo un dado Siendo solo un dado No le merece Pufo Aquí puede haber más Acre goblin Os voy a elegir De ambos platos No sé por qué O sea Vale A ver Este Y se puede ir para allá Tranquilamente Que el partido Lo tenemos ya Ganado El troll está tonto Con lo cual Tendríamos Tres Cuatro Y cinco Ahí tendríamos Dos dados Lo que vamos a intentar Es huevar Al goblin este Este debería venirse Aquí Para poder tirar De aquí Dos dados Y alejarnos Del troll Buscarme Compete Otro Cago Bien Vale Con esto Vamos a hacer El blitz A este bobo A tres dados Es lo que vamos a hacer Vamos a echar para acá Porque quiero hacer Un ataque Y ponerme pegado ahí Otro cao Vale Ahora este Aquí Aquelcito Sí Le dejamos Una casilla Otro herido Y el blitz Ya lo hicimos 5, 6, 7, 2 y 3 Vale Con eso tendríamos Otros tres dados Ahí va Que ahí tenía que esquivar No me he fijado Bueno Igual le meto Tres dados Dos goblin Y ya lo dejamos Apañado Ojo Bueno Tenemos el médico Todavía Como maitea Como maitea Inconsciente Está perfecto Importante La victoria Para se ver Ahí en el top 100 El troll Se va a mover Claro que Ojo Que me va a hacer Blitz Aquí al de las garras Estaba clarinetes Una placa De un logro También Ayuda que me empieza Otra vez A otro Pues te iba a agarrear Pero ya no Fíjate No Vale, con este vamos a hacer el blitz Con este atrevados Este voy a hacer la carrera El pollo todavía, vamos a bloquear A este Nos quedamos al rastrín Y a este le empujamos y le movemos Bien, buen Pou Te crujo, hombre A que te piso Te voy a pisar, hombre Pero antes... No, no, eso es una pena Para que me pises tú, luego te piso yo, hombre Me está aturdido, podemos haberlo dejado Aturdidil Caltop 100 Caltop 100 Tiene el 90 o algo así Bueno, ahora después de este partido Subiremos un poquito ¿A quién lo han pegado? Buah, de placar mierda este Vale, se lo come Vale, se lo come Esto se quiere buenísimo, Monglum Está jugando, ¿no? A ver, al blockball 3 Te le pillaste o no Oye, se estaba aturdido ¿Qué timo es esto? ¿Qué timo es este? Sí, sí, ponme aquí Ahora te pego Ah, con este hacer blitz ahora Y me tira Estaba aturdido que timo es ese Ya, hombre, de momento Pero bueno, para echarle unas pachanguillas Y cogimos Un poco la dinámica del juego y tal Vale, podemos Reventar a este antes de que me siga pisando No Turno 14 Que no se me vayan los turnos Este que no me plaque luego de gratis Venga, que buenas que va Y este sábado también, ¿no? Vamos a ver si tiramos a este Perfecto Un buen pool A ver, yo solo tenía claro, tío En PDM se liaron a preparar ligas e historias y tales Dije Esperad, porque no sabemos cómo va a salir el juego Ni qué opciones va a tener de crear ligas ni nada Empezaron a reclutar peña Y a idear ligas, pero Una historia Me va a pisar las garras otra vez, ¿verdad? A que me va a matar el desgraciado Ha fallado el ogrox Venga, otro más Para tener un maestresito ahí Bueno, KO está bien KO me vale Y ahora se moverá o no No se ha dado cuenta todavía que se puede mover Me voy a jugar a esquivar ahí Y placarlo, ¿eh? Bueno, primero aquí A ver Vamos a ir intentando hacer puntitos Voy a plugar a este Y meterle ahí Es que para eso me estalla el goblín Es que al goblín a lo mejor no le estallamos Es el problema Es que si no me va a seguir Bueno, mira Vamos a empujar ahí Deja de pisar, me asqueroso Ojo Está activado ya, ¿no? A ver Me voy a meter una más para acá Turno 15, ojo, ¿eh? Venga Está por pull-up Ya Este a la mierda ya, hombre No, a mí no me disgustan, ¿eh? Los orcos negros, tío Me gustan bastante A ver No es un equipo fácil Ni es un equipo Excesivamente bueno Pero tienen sus cositas No tenemos Re-roll Así que no nos la vamos a jugar Y marcamos en el Ah, y le queda un turno a él Para pegarme a muerte, ¿no? Hostia, me puede hacer La semi-guan, ¿eh? Con el goblin todavía ¿Salen todos? No Pero bueno, mira Este que quiero que muera Le voy a poner aquí Este que no me importa Que muera Le voy a poner ahí también Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos Vamos a ponerlo aquí Por si quiere lanzar al goblin No voy a tener para tanto Uf, no tengo ningún mierda Armas que poner ahí Voy a poner al Este que tiene tres puntos No, mejor al de cero puntos ¿No? Ah, como decías El mal en verde Pensaba que decías Que eran un mal equipo Con sobornos Y juegos sucios Y tal Te pueden hacer Muchita pupa Pisar y placar Si es que a estos Si les pones Un mighty A cada uno A esto yo entiendo Que le ha hecho Unas random, ¿no? Porque en pro A más es que te dejas Este hueco Mira, este hueco No le tienes que ocupar Te metes aquí Y a estrechas aquí dentro Y todos los que están aquí Con la defensa apoyando Eh, que tenemos patada ¿Dónde está? Está seleccionado El de patada Perfecto Está de número De jugar Que sale lo de Que se va fuera ¡Guau! Patadón Ni semi one Ni pollas En vinagre Ni semi Ni pollas Con la que me pegue Que tengo ahí Al Ah, falló El vómito Coño, para eso Pega, tío ¿Qué haces? Experiencia Tira de pro Coño, ¿para qué le pones A este pibe pro? Si no lo usas, tío Te repito La calaverita esa Que ya me quedo aquí ¡Uy, me ha matado! Al de mantenerse firme Bueno, podemos gastar Medio Vale Ojo Que me voy a tener Este ahora Me joden vivo Bien Me voy a tener Me voy a quedar A meblis Si quieres Sin placar Y me sigo quedando Ojo que se viene el pase Se viene el pase Este que tenía Este que tenía Ah, el placa jeróico ¡Venga, otra victoria! Extenderemos en el ranking ¿O qué? Bueno, es que está La hora de jugar Yo creo que a lo mejor Si hay mucha peñita Jugando En mi pida Este Este Tenía dos puntos Setenta y ocho No está mal Setenta y ocho Vamos Ascendiendo Este tiene Este tiene Veinte puntos Ya Y a este Quince Le queda uno Ah, no Que quedan tres Tiene que haber marcado Con este Pero claro Para ponerle El esquivar Ya Hostia Pero esto De las garras Como es que tiene Veinte puntos Esto es tú Pero no tengo Necesito treinta Para meterle otra habilidad Vale ¿Qué le podemos poner? Fuerza Mutación La mutación Que quiero Que es una garraya La tiene Agilidad Treinta Faltarían Diez puntitos Una general Agilidad Bien Jugar sucio Mal Zafarse Bien Furia Bien Patada Mal Perseguir Mal Pro Bien Mano Segura Regular Forcejea Regular Ya tiene Una random Porque me va a salir ¿Cuál me va a salir? Un pro Un pro Necesito Bueno Furia Furia Uff Si No Eso de Placo Te empujo Y me piro Ya no lo voy a poder hacer Quizá la he cagado Pero bueno Vamos a venir a jugar Hombre Hemos venido a jugar Madre mía Este está en fire Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis habilidades Ya Y jugamos sin este El próximo partido Y sin este Y este Pide Las garritas Fica un punto Tío Un punto Un puntito Este Es el mismo ¿No? Si Me queda un punto Y a este Tres Este Este Tiene muchos puntos Tiene muchos puntos Este no tiene Parvandon Tampoco La puta La puta Es esto Tío Tenía tres Guerrero del cajón Plagar Y defensa Y me los mataron A los tres En un partido Tío Si A ver Pacto Ojo Pacto Y te sacan Los tres Unos Que me ha pasado Más de una vez Sacan los tres Unos En un turno Y estás Jodido Y ya no solo eso Sino que el puto El fotío Saca unos También A saco A saco Pero bueno Pacto está Muy gracioso Te sale bien Y los tres Placajes Que hacen Los big guys Te hacen Tres removals Pues es otro Rollo Pero bueno Es divertido Por lo menos Bueno Pues nos vamos A retirar En la gloria De momento Posición 78 Del ranking Está de puta Madre Objetivo cumplido Con creces Esta mañana Estábamos En el 80 Y pico Así que vamos A ver Si seguimos Subiendo Otro Ya no me voy A echar Porque son las nueve Pero Se vendrá Se vendrá Bueno Chicos Lo que os digo Siempre Muchas gracias Por Mira Te voy a poner Un nombrecito Por aquí ¿Quieres alguno? ¿Quieres ser Alguien? Verás Como me gafas Elige un jugador Para gafarlo Ponele tu nombre Y gafarlo Troll No tengo troll El ogro Será Broc caraculo No es un nombre Muy popular La verdad ¿Es monglum o monglum? Siempre me quedo con la duda Con acento Con acento en la O O en la UM Da igual ¿No? Venga Vamos a tunear Un poquito Ay Para este no tengo Porque este no es el de Este no es el de los Los imperiales Bueno Ya iremos sacando Cositas De momento Oye No te ha cambiado Porque Ha hecho Monglum Voy a poner el caraculo Buenísimo Buenísimo A ver lo que tarda En morir el ogro Desde que le he puesto Tu nombre Bueno 0,2 Va a durar La verdad es que El brazo fuerte este No me vale para nada Y el crujir Tampoco La lleva de brazo Un poco menos Pero bueno Si muere No está mal que muera Cambiamos un poco de Es que lo único bueno Que tiene es el brawler Bueno Y el abrirse paso Me ha venido muy bien En alguna ocasión Pero Las otras tres Son basura Tío Bueno Son 200k Ahí se va a quedar De momento Bueno Pues lo dicho Chicos Muchas gracias Por pasaros a verme Gracias por apoyar el canal Y nos vemos en el próximo partido Chao Y nos vemos en el próximo partido Gracias.